TANGAMANGA Somos los que sabemos pronunciar la palabra tangamanga y la belleza de su significado porque somos potosinos gente de palabra que nunca se derrumba aguerridos, entrones somos aquellos que ante la adversidad siempre mantenemos el espíritu de pie somos el corazón de México el centro del mundo vecinos de 10 estados ejemplo de nuestro país somos la única ciudad en donde nuestros 7 barrios nos respaldan por eso hacemos magia como la de nuestros pueblos y sabemos que el único sótano que tocaremos será el de nuestras golondrinas caminemos juntos en esta procesión porque juntos es como tenemos que seguir y como dice la canción yo soy de San Luis Potosí y los potosinos los traemos bien puestos usa tu cubrebocas la diferencia está en tu conciencia Alianza Empresarial de San Luis Potosí no y alianza alianza Gracias.